Hola muchachas de SRAM por este lado, hoy vamos a hablar sobre si vale la pena invertir dinero en Genshin Impact con el tema del pase de batalla común y también vamos a hablar un poco del pase de batalla premium que es el de 20 dólares que nos da un bannercito y demás voy a hacer esta experiencia en la comparativa de mi cuenta de que no tiene ni siquiera un peso, un dólar, etc. metido, no tiene ningún penique metido en cuanto a dinero, simplemente tiempo, a la comparación con la cuenta de mi hermano que tiene precisamente el pase de batalla común comprado vamos a empezar por lo básico, como se compra el pase de batalla, simplemente venimos acá al tema de pase de batalla que por si alguien no lo sabe, dándole al alt, lo tenemos acá arriba, dándole al escape, lo tenemos acá y creo que era F2, puede ser no, F2 es amigos, puede ser que F5 quizás, se acaba de quedar medio muerta la PC, en fin, lo abren con X botón y van acá al tema de desbloquear PB del gnóstico o gnóstico o como lo quieran decir ¿qué tiene de bueno esto? primero la cantidad de recompensas alevosamente alta, tanto el libro de experiencias, mora, el arma que las armas del pase de batalla son muy muy buenas, en general todas, el arco es muy bueno en general para cualquier tipo de support de arco que tengamos, la espada viene bastante bien, el espadón es probablemente uno de los mejores espadones para gente que es muy hábil kiteando o usa por ejemplo a Beidou y demás para gente que juega muy desofensivo pero al mismo tiempo sabe calcular su daño, la lanza es una locura y el catalizador también es muy 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 bueno la diferencia de 10 dólares de pasar del pase de 9,99, 10 dólares a el pase de 19,99 dólares es simplemente tener todas las recompensas del pase anterior y tenemos 10 niveles más del pase de batalla así, instantáneo un diseño de tarjeta exclusivo que es este de un ciervo que solamente se puede conseguir de esta forma y por otro lado 5 yesinas débil en general no me parece lo suficientemente bueno este parche estos 10 dólares de diferencia a comparación de los buenos que son los 10 dólares básicos ¿por qué? porque si nosotros vemos acá en la parte de abajo tenemos el tema del pase de batalla de Gnóstico o Gnóstico o no sé cómo se pronunciará bien y por al lado de arriba tenemos el pase de batalla de El Llante que es el que tenemos todos los free to plays que nos metemos un duro en este juego ¿cuál es el tema con esto? primero, todas las recompensas del pase de batalla de 10 dólares son buenísimas simplemente buenísimas ¿por qué? primero, en el primer nivel del pase de batalla común tenemos 3 libros del aventurero que son de 5.000 de experiencia cada uno en el pase de batalla pago tenemos 2 libros de 20.000 de experiencia cada uno por lo tanto 40.000 contra simplemente 15.000 por otro lado acá 4 cristales a 12 cristales Mora es el triple y en general todas las recompensas son el triple como ven también nos dan una resina gratis o sea gratis no, la estamos pagando pero una resina débil más y aparte temas de guías de libertad y a la resistencia y poesía son muchísimos muchísimos recursos que por simplemente 10 dólares que dependiendo su país por ejemplo en Argentina son alrededor de 1.600 pesos o algo así 10 dólares está bastante hecha mierda la economía pero ese no es mi tema en general viene muy muy bien yo simplemente quiero que este canal siga permaneciendo lo más free to play posible incluyendo no comprar este pase pero en general los destinos entrelazados la resina todas las recompensas que cada vez van aumentando más y más y más al punto de que en level 49 nos dan 240.000 de resina y en level 50 nos dan 680 protogemas y aparte más libros de recompensa es simplemente muy muy bueno pero lo mejor de todo con diferencia es el nivel 30 que nos da el arma del pase de batalla y demás al desbloquearlo pero en general todas las recompensas son lo suficientemente buenas como para que valga la pena comprar el pase de batalla si pueden darse esa disponibilidad como les dije no compren el de 20 o comprenlo simplemente una vez por el tema de tener el banner que se yo que sea chichi piruli y todo el tema pero en general siempre compren el de 10 si se lo pueden permitir este juego necesariamente no es tener que comprarte el pase de batalla si o si porque si no no desbloqueas cosas o te vas a quedar súper estancado como vieron recientemente mi cuenta está a level 55 y como dije no he gastado un duro en el juego por lo tanto he estado bastante bien de progreso obviamente mi hermano que si ha comprado el pase y demás tiene más acceso por ejemplo a gachapon y demás por un par de deseos pero en general en cuanto a experiencia y demás yo lo sigo sobrepasando un poquitito por el tema de que hubo un tiempo que en vez de ir al gachapon a gastar mis protogemas yo las usaba en tema de resina un punto en el que dije ya llegué al punto que yo quiero con el tema de de mi gachapon y además tengo los personajes que quiero que fue cuando saqué a Ganju y dije ya está ya tengo los que quiero ahora estoy volviendo a tirar por el tema de que también quiero tener a los nuevos personajes y demás para traérselos a ustedes en el canal si no lo saca mi hermano intento sacarlos yo en el pase de batalla para que vean la mayor cantidad de variedad posible en el canal pero en general no es necesario comprar el pase si se lo pueden permitir háganlo es simplemente demasiado bueno como para dejarlo pasar yo no lo hago por un tema del contenido pero en general comprenlo si pueden lo compran pum tarjetazo en la cara a mis bollo y que siga creciendo tanto la comunidad de mis bollo la empresa y demás mientras más plata le metan mejores eventos va a haber y demás y por otro lado ustedes van a tener mejores recompensas es simplemente muy muy bueno y esto fue algo de lo que me pidieron que hablara más que nada en el discord del canal que lo van a tener en la descripción para que hablemos del tema no mucho más por mi parte muy chechada creo que ya quedó bastante claro el tema pero si tienen cualquier tipo de duda pueden dejármela en comentarios sin ningún problema cuéntenme si ustedes consideran que es dejar de ser free to play porque al fin y al cabo no es tanto dinero el que estás metiendo porque este juego necesita cientos de dólares para empezar a ser de verdad pay to win por así decirlo pero en general simplemente con el pase de batalla no me parece que dejes de ser free to play entre comillas pero bueno déjenme en comentarios sus opiniones dudas etc por otro lado si les gusta el contenido de Ingen Impact suscríbanse al canal si subo contenido de Ingen absolutamente todos los días porque tengo un puto problema con este juego que es que me encanta y por otro lado si les ha gustado el video les ha servido un poco de orientación y para aclararse esa idea de lo compro o no lo compro dejen un me gusta en el video que viene siempre muy muy bien sobre todo para incentivarme a mí a seguir con este tipo de contenido no mucho más muchachada nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video